Ser diferente es una característica comprobada de Cazavitos Guarguanó. Te invitamos a conocer la nueva imagen de los cazavitos que encantan a tus gustos. Es momento de probar los nuevos sabores con ingredientes naturales. Coco, perejil al ajillo y albahaca con aceite de oliva. Disfrútalo ahora, ya que hoy es tu mejor futuro. Vívelo más sano con Cazavitos Guarguanó, el dominicano más saludable.